Ok, ok, ok. Déjame ver, ¿dónde estoy? Estoy en una sesión en español. ¿Tengo el correcto libro enfrente de mí? Ok, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Corina todavía está aquí, hola. Hola. Corina está lista para el invierno, qué bien. Astly todavía tiene calor. Julián también hace mucho calor. Te quiero ir para ahí Julián. De Nancy no hablamos porque ella vive todo el tiempo. ¿Cómo dices? Perdón. Tal vez un mes no es tan necesario. Diciembre. Diciembre, exacto. 33 grados hoy aquí. ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Está fluyendo el día! ¡Está frío! ¡Ah! 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 ¡Está probado! ¡Es una alucinación! ¡Como todo! ¡Caloa no existe! ¡Es sólo... ¡Ausencia de frío! ¡Ah, no! ¡Frío no existe! ¡Ah, sí! ¡Sólo calor saliendo! ¡Ah! 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 ¡Se llama frío! Pero frío no existe! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está sólo en la mente, ¿no? El frío! Cuando en Venezuela Los más están defendiendo tanto el calor los argentinos podrían bailar un poco mejor ahora O en Uruguay Liliana Bueno, ¿qué son las más importantes cosas de hoy? ¿Todo en la Copa Sudamérica o en la Copa Europea? Que tengo que aceptar. Los alemanes justo han practicado que no hay perdedores, porque han perdido 1-0 contra Francia. Pero no sé si ustedes han escuchado del jugador que está en la Copa Europea. Sí. Que es el más famoso y el más popular persona de todos ambos, de las dos copas, porque es la más importante persona de todo el mundo. Y eso ha comenzado ya hace algunos días, pero todavía escriben por todas partes de periódicos, noticias. ¿Alguien conoce su nombre? No. De Dinamarca. No. Christian Eriksen. 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 ¡Eriksen! 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 En una etapa de alucinación, he sido futbolista. En una etapa de alucinación, he sido futbolista. Él se puso, nadie le ha conocido antes, es solo un jugador. Bueno, algunos si no estás en, si estás fuertemente en fútbol, tal vez han escuchado de él, yo no le conocí. Pero le conozco ahora, tal como todo el mundo le conoce. ¿Y ustedes conocen la historia o no? Entonces les cuento. Ok. Cuéntanos. En el primer día de la Copa Europea, había la partida de… ¿Partido o partida? ¡Partido! ¡Partido! ¡Partido de Dinamarca contra Finlandia! Y entonces él se puso tan súper famoso porque sin interferencia con otro jugador, él ha caído al campo y entonces él ha muerto allá. Y literalmente su corazón ha terminado, no había respiración y le han revitalizado, creo que se dice, ¿no? Entre 15 y 20 minutos. Sí. Por fin fue, ¿cómo se llama eso? Defibrilación, ¿no? Con electricidad. Ah, sí. Él ha regresado… Desfibrilador. Desfibrilador. Desfibrilador, ya. Desfibrilador. Y él entonces ha comunicado enseguida porque han interrumpido el partido, pero después de una hora y media han continuado por el acuerdo de ambos equipos y así ha comenzado la discusión, ¿no? Y por eso quisiera mencionarlo en respecto de nuestro entendimiento con el curso. Primero fue así que los jugadores de Dinamarca le han rodeado durante que han trabajado en él por el respecto de no mirar a un muerto, ¿no? Así ya nosotros… ¡Ah, ya! ¡Wow! Este hecho es muy divertido que en el mundo no se demuestra muerte, ¿no? Muerte no se puede demostrar ni es social para mirar a imágenes de la muerte. Lo mismo en la guerra, ¿no? Pero con la guerra tal vez nadie le interesa para ver cómo las cabezas y piernas están en diferentes lugares, ¿no? Pero en este ejemplo fue como este chico simplemente ha muerto, ha salido tiempo o espacio sin razón porque fue dispuesto y entonces él ha demostrado por este día a todo el mundo, eso fue la reaparición de Jesucristo, demostrando, demostrando la resurrección, él ha regresado, demostrando que, chicos, no podemos morir, no se preocupen. Justo he tratado y no tenía éxito, entonces vámonos a celebrar y continuar a disfrutarnos con nuestros juguetes o juegos. Pero el mundo, la reacción del mundo fue otra, como se podía imaginarse, ¿no? La reacción del mundo, primero había la declaración y la demostración que todos los jugadores, no solamente de Dinamarca, sino también de Finlandia, estaban en total terror y shock, ¿ya? Como en total miedo y han llorado y tenían expresiones acerca de sus sentimientos justo en nuestro compañero. Sí, 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 sí. Y que de hecho a mí me encanta que por fin alguien ha demostrado que no está presente y no puede morir, fue un shock para los jugadores y para todos, ¿cómo no? Y todo el mundo ha enviado ya mensajes de saludos y, como se dice, como saludos de bienestar o recuperar rápido, etc. La otra discusión que estaba iniciada fue la siguiente. Como me encanta cuando miramos eso con el curso. La pregunta fue, y esas fueron voces con mucha crítica. Se han expresado críticamente acerca de cómo se podía continuar el juego, ¿no? Este juego fue como porque si es una cosa tal cual sucede, no se podía continuar a jugar. Al lado han discutido que el estado mental de los jugadores no fueron capaces de continuar a jugar, ¿no? Como se tiene que imaginarse que los jugadores están entrenados, ellos reciben entrenamientos mentales, ¿no? Y como en el enfoque todo, ¿no? Coach. Tienen coach. Ya, exacto. Están en coaching constantemente para ganar en sus competencias. Pero no coaching para ganar por la muerte. ¿Qué dices, Corina? No coaching para la muerte. No, no han recibido coaching acerca de la muerte, por eso lo menciono, ¿no? Ay, ya sé dónde trabajar. Creo que desde ahora van a comenzar a trabajar con ellos. Eso es posible, ¿no? Entonces no se preocupen del chico, continuamos a jugar. Eso no decimos porque claro que nos preocupamos uno al otro. Pero han discutido en seriosidad que no es ético o moralmente no se podría justificar continuar, también con una pausa, continuar el patrón. Y eso nos muestra cómo, qué fuerte es la identificación con el cuerpo y con la idea acerca de una posibilidad de aniquilación o de un fin de lo que está llamado la vida física. Que fuertemente está experimentado en la conciencia cuando hay una experiencia tal cual, ¿no? De hecho, estamos en comunicación con la mente de Jesús. Estamos con el curso de milagros. Estamos aquí en estas reuniones porque nosotros teníamos tal cual experiencia. Y, por lo tanto, queremos compartir también nuestros reconocimientos en estos momentos o que hemos entonces recuperado del reconocimiento aparentemente después de la resurrección. Y que eso está expresado críticamente también nos demuestra que hay un conflicto en la mente, ¿no? Y se busca el conflicto y cuando el conflicto es real, entonces claro que hay una expresión, yo lo sé mejor, no se debe hacerlo así, así, sino se debería hacerlo en otra manera, ¿no? Pero si aplicamos el curso, entonces nos preocupamos también acerca de lo que esta voz crítica quisiera enseñar, demuestra y enseña a sí mismo. Porque esta voz crítica no toca que la muerte es real y nosotros todos somos dedicados a la muerte y hasta la muerte nos golpea, vivimos y somos en completa separación, ¿no? Y eso es lo que queremos mirar en respecto de este tipo de situaciones porque nuestra demostración debe ser otra. Y debe ser también una expresión de júbilo literalmente, que por fin había un chico que tenía en su mente la necesidad de demostrar eso. Y también no hay casualidades y ha elegido para demostrar eso en la observación de no sé qué, millones y millones de personas que estaban participando mirar a este partido. Pero como no, no se puede mostrar, también había una fuerte crítica contra los transmitores del partido, los televisores, compañeros, periodistas, porque no se puede mostrar las imágenes. Entonces, en su defensa, ellos dijeron, bueno, hemos usado las cámaras de distancia, ¿no? Para prestar este respeto al jugador, ¿no? Pero si yo estoy aquí a demostrar mi cambio mental a través del entrenamiento mental de un curso de milagros y estoy entrenado y así me enseño a mí mismo a cuestionar todo, ¿no? Entonces, estoy cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué no se puede mostrar estas imágenes? ¿Por qué es amoral o no es ético mostrar a alguien quien está en el proceso de la resurrección? Porque si hay una certeza que no hay muerte y estoy entrenando mi mente y en la demostración que este entrenamiento tenía éxito, ¿qué significa? Estoy capaz de verlo de otra manera. Yo estoy capaz de ver la luz y reconocer la luz y mirar la luz en vez que un cuerpo que no está respirando. ¿Sabes qué? Nadie de nuestros cuerpos está respirando ahora. Nadie de estos cuerpos vive ahora. El cuerpo no vive ni muere. Entonces, ¿qué es la razón para no mirar a la ilusión? Obviamente hay necesidad en el sistema de pensar del ego para no descubrir algo que revelaría el completo desfraz y la completa naturaleza ilusoria de las imágenes. Porque si tal vez estamos mirando a un reflejo, vamos a decir un reflejo de la luz, más allá de que un cuerpo está al piso, tal vez se podría coger este artismo de la luz y unirse enseguida con la mente que está resucitiendo. Esa es exactamente la razón por la que estamos aquí unidos. Porque no tememos más mirarnos en esta acción de la resurrección que sucede ahora mismo. Y de hecho, no solamente no tememos, sino invitamos. Y ahora sabes qué es la diferencia entre tú y tal como llamas el mundo que ves. Por el mundo que ves o el significado dado al mundo es todavía evitar tener esta experiencia, unirse más allá de una presión del cuerpo. Tal vez habría un milagro, habría una posibilidad que estás mirando como tu abuelo hace su último respiro y automáticamente reconoces, Pucha, Claudia, Pucha, 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 mi abuelo no es este cuerpo que justo ha terminado a respirar. En este momento la mente se abre para unirse en algo más grande. Y eso es que estamos, de hecho, entrenando y practicando. Practicamos unirnos siempre más allá de la apariencia de la imagen. Justo hace algunos días también estaba dirigido y enseñado como Jesús lo enseña en el curso cuando usa la imagen, el contenido de la imagen y cómo se llama el marco de la imagen. Ah, el cuadro. El cuadro. El marco. Sí, el cuadro. El marco del cuadro. Y dice con claridad que estamos tan acostumbrados a mirar constantemente al marco del cuadro. Porque el marco del cuadro es, de hecho, el constante cambio de las apariciones. Si miramos a la imagen, nos enseña y nos ofrece que nosotros elegimos y damos el significado en dos diferentes direcciones. Podemos dar significado a una imagen en la especialidad, por ejemplo, está usado en el capítulo, creo que está en el capítulo 17, de la relación especial. O estamos listos a mirar en la imagen, la imagen del cielo, literalmente ve a la luz. Y entonces es reconocer el contenido de la imagen, como unirnos con el contenido. El contenido es quién somos, es nuestro sea, eso es el contenido. Y si hay cuerpos que te muestran ahora mismo, millones y millones, cómo podrían morir, cómo podrían finalizar su vida, entre comillas, con su último respiro. Pero hay una necesidad en nuestra despertar para ver el contenido de esta imagen. Y el contenido es exactamente que todos somos la misma luz y esta luz no cambia, no viene ni termina. No está otra luz cuando la forma del cuerpo cambia su aparición, su marco. Por fin, en casa, en el cielo, reconocemos perfectamente bien que el marco del cuadro siempre fue solo imaginado, tal como la presión de la imagen. Y entonces, si estaba solo imaginado, no tiene ninguna fuente, ninguna sustancia. Y si no tiene sustancia, entonces, ¿para qué enfocarse en algo que es solo temporal? ¿Por qué da tanta prioridad? ¿Por qué temer entonces? ¿Por qué evitar tanto si está realizado completamente irreal? En su irrealidad. Pero es también lo que tal vez muchas veces muy pasivamente o escondido está enseñado en casi cada lección o lo plenamente nos muestra este reconocimiento. Y si miro a la lección de hoy, 166, se me han confiado los dones de Dios y me voy al fin de la lección. Entonces, en la última frase del párrafo 13, página 339, no permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Qué expresión, de hecho, ¿no? Si entieras eso como la primera frase de esta lección, ¿no? Tal vez es la única frase que debes pensar y realizar y así has cogido el sentido de esta lección. Y viene de, les puedes enseñar, estás demostrándoles la felicidad que colma a aquellos que sienten el toque de Cristo y que reconocen los dones de Dios. No permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Y el próximo párrafo es como, de nuevo, dirigiéndonos a la negación, iniciando las acciones que queremos cumplir en la aplicación de la lección. Tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Si enfermas, no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se le ha encomendado, libera al mundo de su dolor. ¡Qué expresiones! ¡Me encanta! Y próxima frase, no le defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Y si vivimos en esta aceptación, lo que recibimos, ¿sabes qué me muestra? De hecho, es la completa salida de reconocer algo que necesitaría corrección afuera de mí mismo. Es como identificar el problema allá afuera. Oh, aquí están las demostraciones de la enfermedad y de la muerte. Y ahora tengo que corregirles. Y entonces tratamos y nos decimos a nosotros mismos, por allá venimos. Oh, yo puedo ayudar a estos hermanos y voy a ofrecerles páginas y así, te leo eso y tienes que estudiar muy bien porque ya yo lo sé. Y ahora cambia tu mentalidad. No, no funciona así. Tal vez ya hemos notado que no funciona enseñar a alguien afuera y decirles, bueno, tú estás adorando los dioses de la enfermedad, pero yo estoy el representante de la corrección. Es como, ¿cuántas veces queríamos? Eso se llama un juego. Esos son los juguetes que queremos soltar. Porque estos juguetes son los ídolos. Y un de estos ídolos es como dejar el problema estar afuera de sí mismo. Eso es un ídolo, porque eso determina y garantiza que no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo que hacer la transformación o aceptar la corrección por mí mismo. Yo solamente veo como ustedes están combatiendo el error y la enfermedad y la muerte. Estamos tan agradecidos por reconocer que solo puede suceder para nosotros mismos, que solo nosotros mismos debemos aceptar la corrección por nosotros mismos. Y si aceptamos la expiación y la corrección por nosotros mismos, no tenemos que preocuparnos por nada, para nadie y para ningún problema del mundo, todo va a cambiarse automáticamente. Porque lo que vemos es solo un reflejo ilusorio de nuestra propia proyección mental. Hablando acerca de acortar tiempo, ahorrar tiempo. Solo yo tengo que cambiar lo que he pensado, cómo he comenzado a pensar, para entonces ver evidencia en la imagen del mundo que me demuestra el problema. Y vea eso y entonces decía, ok, no tengo uso de eso más, necesito ayuda, te lo entrego al Espíritu Santo, muéstrame, ayúdame y muéstrame cómo cambiar eso. Muéstrame qué es la verdad. Muéstrame inclusive a qué estoy todavía agarrando. Obviamente eso es el agarrándose a las juguetes. Muéstrame qué pienso que son los valores que todavía estoy invirtiendo en mis juguetes. Hasta llegamos con completa claridad que, ok, sí, no tengo uso más de juguetes, de continuar este juego. Estoy perfectamente capaz y listo y dispuesto para entregar mis juguetes. Porque mis juguetes, y eso lo he enseñado hoy en alemán, porque ese es capítulo 19, la última sección y en el capítulo 30 también. Porque por fin se incrementan, como se ponen muy grande y terrorizante o amenazante. Pero en verdad, el juguete es el juguete no se ha cambiado en ninguna manera. Es el niño, el pequeño niño que cree que el juguete ahora se ha convertido en una amenaza y tendría, podría atacarse, atacarle. Impresionante, todo acerca del poder de hacerlo real e incrementar esta irrealidad a través de buscar, fatalizar la ilusión. Y así tal vez se podía sentirse, bueno, estoy disfrutándome en los juegos de la Copa Sudamérica o Europea y me encantan ciertos equipos y me encantan ciertos jugadores. Entonces, si todo está bien, pero una cosa, más allá de estas apariciones, podemos aplicar lo que hemos aprendido. ¿Y qué es esto? ¿Qué has aprendido en tu entrenamiento mental? Y estás colombiana y justo han, ¿cómo fue? 0-0 con Ecuador, no han ganado. O Argentina, 1-0 con Argentina. 1-1 con Chile ayer, no. O Alemania, 1-0 partido contra, no. Ok, aquí tenemos los ganadores, los perdidores. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que yo no sé nada de partido. Ashley, come on, sube con nosotros. Estamos en, estamos, esos son los juegos universales. ¿Cómo están? Estos juegos van a demostrarte dónde estás en tu entrenamiento mental. No quisieras saber, aquí solo estás confirmado, pero no, cuando estás en los juegos, se va a mostrarse. Si te estás identificando con un equipo, si te estás identificando con un país, si te estás identificando con una nación, si te estás identificando con una aparición de mejores jugadores o no. Si te estás identificando con el significado que le has dado a la situación, porque entonces también hay este reflejo de certeza. Bueno, ¿quién es responsable? ¿Quién ha ganado ahora o perdido ahora? Y no es el primer pensamiento, tal vez, que piensas que soy yo. Y crees que verdaderamente hay algo afuera en tu mundo que un equipo se ha entrenado mejor y por eso han ganado el partido. Esa no es la razón. La única razón es que tú y yo hemos elegido cómo queremos experimentarnos y qué queremos ver en este momento para repasar la verdad acerca de nosotros mismos. Si me identifico con los colombianos, que de hecho han jugado bien, entonces me identificaría que ahora soy un perdedor. Si me identifico con los colombianos, ¿quién han ganado? ¿Quién han jugado? Ecuador. ¿Dos cerdas? Colombia y Ecuador. Bueno, si no hay energía para incluirse, entonces no va a desaparecer todo. Entonces estás mirando a qué significa ser ganador y la mente egoica dice, hey, mira, somos los mayores, somos superiores, nos vamos con las pipas en las calles, celebramos toda la noche. Pitos. Con los pitos. Con los pitos. Como pura locura en su expresión de somos ganadores, somos ganadores. Ya, eres ganador, pero ¿por qué no estás celebrando todo el tiempo? Wow. Ganador, ¿por qué has descubierto que no eres un cuerpo, eres libre, eres tal como Dios te creó? Eso es tu conocimiento, ¿quién eres? Y eso te hace un ganador en la mente del Cristo, fin de la historia. Wow, sí. Ya, y somos todos ganadores. Y entonces, si lo más que practicamos, que somos todos ganadores en su mente, lo menos vamos a evaluar más estos juguetes, estos ídolos representantes para probar algo o entonces reflejar evidencia en una u otra dirección. Entonces, ¿para qué jugar si ya estoy vivo en el reconocimiento que todos hemos ganado? ¿Para qué? Entonces, hay muy poca motivación a jugar. Entonces, es así. Vámonos a, oh, hoy es Alemania contra Argentina. Y la primera, los argentinos van a decir, los uruguayos juegan muy bien también, les sigo también. Y entonces dicen, hey, toma, aquí es mi matecito. Y el alemán dice, yo tengo un buen cafecito para ti, un bien pastel. Y están juntos y se van, te están chalando. Entonces, ponen la pelota un poco así, así. Y ahora, entonces, como a veces lo hacen. Y un chico, entonces, golpea la pelota por 70 metros y hacen gol, porque el goleador estaba demasiado afuera del gol. Entonces, es todo solamente una demostración cómo nos disfrutamos al fin del tiempo. Y todo lo que queremos hacer es disfrutarnos, pero sin razón. Y eso es que tenemos que practicar y aprender, sin razón. Si hay una razón, ya hay necesidad para desaprender. Por eso, nosotros nos entrenamos a ver si todavía hay razones detrás, en la mente, detrás de lo que vemos, percibimos, o cómo nos sentimos emocionalmente. Y hay razones detrás, entonces, identifícalas, ponlo a la mesa, pide al Espíritu Santo mostrarte que son tus valores que todavía abrigas y busca tu disposición de liberarte de estos significados. Y eso lo describes, esta parte de la lección, María, tú lo sabes también, como 23, que se puede escapar de este mundo por renunciar, creo que es la palabra, los pensamientos de ataque. Y así dice, identifícalo primero, ¿no? Identifica el pensamiento y entonces déjalo ir para que se puede reemplazarlo, ¿no? Estas tres acciones están descritas. Y es exactamente que, de hecho, podemos aplicar cada instante, cada situación sirve, nos sirve, ¿no? Es como usamos nuestro tiempo mejor, lo mejor que podamos, ¿no? Porque no queremos regresar por este lugar, ¿no? Nadie, nadie, nadie que tiene una mente poco sana quisiera regresar en un sueño de separación, un sueño rodeándose de imágenes de guerra, ataque, enfermedad, pérdida, muerte. Por eso queremos usar este tiempo de práctica, el tiempo de reconocer, ver, cuestionar todo, ver tal como es en cada situación, ¿no? No te permites, no te permites, no caes en tentación para descansarte con tu manera de pensar. Sí, descánsate con todas las imágenes, descánsate completamente con la aparición, con la aparición del sueño, ¿no? Eso también he escuchado de mi amigo y hermano, Peter Steinhardt, ¿no? Espectacular. Y eso es como es, se tiene que practicar y aprender completamente, relajarse, descansarse, ¿no? Pero no te descanses con la manera como piensas, no te descanses con la manera como sientes, como expresión de culpabilidad, expresión de cualquier tipo del miedo, expresión de la separación, ¿no? Sino continúa a identificar la causa, continúa a mirar qué te ofrece o qué valor tiene para ti. Y entrégalo, encuentra este coraje, esta disposición, estoy dispuesto, que estoy liberado de esta manera de pensar, de esta manera de ver una situación, una cosa, una persona, no importa. Todas, todas imágenes. Sí, porque queremos llegar a una certeza y una demostración de seguridad. Sí, se me han confiado los dones de Dios. Soy un portator de los dones de Dios. Y todo lo que quiero es compartir y dar estos dones de Dios. Es todo lo que tengo para dar, es todo lo que he recibido, y es todo lo que en verdad podemos compartir. Y no se puede cumplir o llegar a esto sin, tal como hemos comenzado con este ejemplo, aceptar total responsabilidad, reconocer que toda la corrección solo es necesario en nuestra propia mente, en mi propia mente, y solo acerca de esta aceptación de un cambio en nuestra propia mente, se puede cambiarse en el sueño. No hay otra posibilidad. Tal vez este curso nos estaba dado solo para aprender y reconocer eso en completa claridad. Porque con la experiencia, obviamente, del amor, de conexión con la mente del Cristo no había problema. Eso estamos practicando desde hace mucho tiempo. Pero en el reconocimiento de la mente singular como nuestra propia mente, como había problemas o teníamos duda o lo hemos intercambiado todavía con proyecciones, si habría algo afuera de nosotros mismos que sería real. Y eso es lo que el contacto de Jesucristo nos ofrece. En este contacto personal nos guía personalmente a verlas, que podemos identificar estas situaciones y las cosas y los pensamientos detrás, que nutren entonces la aparición de la separación. Y esta conexión tal vez está bien demostrado en lo que estamos compartiendo, que está titulado Los Mensajes Especiales. Porque en estos mensajes especiales se trata acerca de mensajes que Jesús daba a Bill Thetford o a Helen Schuckman. O ha dirigido en un mensaje hacia una cierta persona involucrada por este tiempo en una cierta situación. Y quisiera compartir un poco más donde lo hemos dejado la última vez cuando hemos, creo que no hicimos nada en el último episodio. Y tal como ya dije, había, después de hubo una... Oh, oh, no puedo... Ahora... Eso no funciona siempre, no sé por qué... Ahora, apácame... Pero ustedes pueden escucharme, ¿sí? Sí. Ok, pero está cancelado ahora. Ok, ahora ha regresado. Bueno, entonces solo voy a leerlo, ¿ya? Ya, y tal como ya dije, que en esta parte de hubo una resurrección física, entonces se han añadido mensajes anteriores, ¿no? Cómo lo ha comenzado en 1965. Y justo después, aquí hay el mensaje especial dirigido a WVT, ¿no? Eso es para William Thetford, Bill, ¿ya? Es decir, Bill. Me gustaría o hará para que mi voluntad esté unida a la tuya. Jesús habla, ¿ya? Oro para que mi miedo sea, reconociendo que tu perfecto amor bastará o corregirá para mi imperfecto amor. Oro para que pueda aceptar la expiación con convicción, reconociendo su inestimable valor a mi propio divino valor como parte de esta identificación contigo. Oro para que mi miedo sea reemplazado por activo sentido de tu amor y tu continua disponibilidad a ayudarme a superar la división o voluntad dividida que es responsable de mi dificultad con esto. Acepto la divinidad de los mensajes que he recibido y afirmo mi voluntad tanto para aceptar como para actuar bajo los principios de la expiación. Y entonces, de nuevo, añade, aquí estoy, Señor. Bueno, voy a probarlo una vez más. Tal vez funciona ahora. Y eso ya he compartido una vez porque estoy aquí, Señor, ¿no? Es parte del urtex también que fue más como parte del capítulo 3. Ok, sí, ahora funciona. Aquí estoy, Señor. El mayor problema que ambos tenéis es la continua voluntad dividida que naturalmente interfiere con vuestra verdadera identificación. Sí, de nuevo repasarlo. Aquí estoy, Señor. Es una demostración. Quiero ser completamente presente y no más proteger cualquier idea o identificaciones, significados, dado a imágenes a la afuera. Aquí estoy, Señor. Y eso también, como no, es una representación. Estoy dispuesto para aceptar la expiación, la corrección por mí mismo. El mayor problema que ambos tenéis, Bill y Helen, dirigidos, ¿no? Es la continua voluntad dividida que naturalmente interfiere con vuestra verdadera identificación. Eso fue el 16 de noviembre de 1965. Justo Helen ha comenzado a escribir el curso. Como algunas semanas o dos meses antes, no sé exactamente, tendría que buscarlo. Jesús le dice que eso es un problema, ¿no? La voluntad dividida que naturalmente interfiere con vuestra verdadera identificación. En la medida en que os agarrez a esta división, os llevará más tiempo atravesarla e interferirá notablemente con vuestros esfuerzos de integración. Como les enseña, les muestra, hey, mira, de hecho, queremos en una colaboración universal demostrar estos esfuerzos de integración, demostrar que significa una mente y que una mente es capaz. La confianza tiene que ser puesta en mí, lo cual es suficiente una vez que haces esto sin distanciamiento o división de lealtades. Esto os fortalecerá mediante una continua afirmación del objeto que ambos querréis alcanzar y una conciencia de su inevitabilidad. De esta manera, ambos percibiréis y conoceréis vuestro verdadero valor y la importancia de mantener una completa identificación. Y dos semanas después, primer de diciembre, nota especial de Bill para Helm, el problema de dominancia, sumisión, está relacionado con la percepción de ayudar a otros versus ayudar al ser. Esta es una percepción errónea resultante del fallo en reconocer la igualdad valida de ambos individuos en la interacción. No puede haber ninguna confusión en este punto y ninguna tensión si no se introduce esta confusión mediante una percepción errónea naturalmente. Tal confusión puede ser experimentada parcialmente por Helm a veces cuando Bill está tratando de ayudarle. Ella tiende a sentir que esto le pone en una posición subordinada, pues piensa que ella debiera ser la terapeuta familiar en las relaciones. Obviamente no hay problema una vez que se reconozca que la igual valía de cada persona se opone a esta percepción errónea. Pues ambos ganan, ambos ganan en una transacción como esta. Es imposible para cualquiera perder nunca una cosa cuando esto ha sido completamente reconocido. Esto es todo de lo que trata reconocer al hermano. Bueno, también es una buena extensión, yo no he leído eso antes, pero de lo que estamos guiados y hemos hablado acerca de nuestras copas de fútbol, es perfectamente congruente para reconocer a ambos, con todos. Todos somos ganadores, ganamos en una transacción, no como dejaría los niveles, dejaría órdenes de dificultades, como alguien sabe más que alguien otro, alguien, en todas las cosas que están puestas al nivel de percepción y expresan, tal como él lo llama, son hábitos mentales, tal como dices, dominancia, sumisión, superioridad. Esos son solo hábitos, son roles que nos hemos dado a nosotros mismos y a todos los demás. Pero si queremos entrar en este reconocimiento, completo reconocimiento, no, entonces no podemos jugar este juego más, porque también es un juguete, es cada rol, cada idea es un juguete. Y esto es todo de lo que trata reconocer al hermano, dice. Bueno, vamos a continuar la próxima vez, tal vez lo hacemos ahora, 14 de diciembre. Entonces más, nada relacionado con una relación específica pertenece a las notas, pero se le ha dicho que si le pides al Espíritu Santo una guía específica en una situación específica, te la considerará muy específicamente. Cuando tú y Bill estéis listos para pedirle a él juntos lo que podéis hacer por M, ahora no sé quién, alguien sabe quién está hablando acerca de M, tendría que pensar. Él os lo dirá si no intentéis dar la respuesta por él. No prejuzguéis su respuesta, pues si lo hacéis no la oiréis. Pero estar seguro de esto, el Espíritu Santo nunca te enseñará a cortar la comunicación. Por ello, estar totalmente dispuesto y permitirle a él mantenerla a su manera. Me recuerdo también en este aspecto, en el capítulo 30, cuando habla de nuevo de los juguetes y la necesidad de dejar irles o no temer en soltarles. Entonces hace la claridad en la conexión para abrir para el amor y compartir el amor. Y eso es la enseñanza. ¿Qué es el amor? El amor es comunicación. Y si no restauramos la comunicación integral, la comunicación sin diferencias, sin diferentes fuentes, sin diferentes voluntades, una comunicación que es la representación de una sola mente, un solo sea, que representa nuestra fuente, que es la mente de Dios. Entonces, todo está cumplido. Si la comunicación está restaurada, eso es. Él os lo dirá, sino no prejuzguéis su respuesta, pues si lo hacéis, no la oiréis, pero está seguro de esto. El Espíritu Santo nunca te enseñará a cortar la comunicación, por ello, estar totalmente dispuesto a permitirle a él mantenerla a su manera. M es infeliz y está asustado, porque piensa que la comunicación mediante el cuerpo puede buscarse y encontrarse. No es más difícil para el Espíritu Santo enseñarle que la comunicación es de la mente y no del cuerpo, que lo que es para él enseñártelo a ti. Santo, el Espíritu Santo no tendrá ninguna dificultad. Y sí, mucha alegría si le permites enseñarle esto a Emma a través tuyo. Pero asegúrate de que tú estás dispuesto a aprender con él. Emma, tal vez, habla de tu madre, Claudia. Sí, yo creo que es ahí, sí. Directo. A tu madre, es tuyo, ¿no? Sí, claro. A tu madre, porque podría, a tu M, es a María o a otra. María, exacto, María Juliana. Pero asegúrate de que tú estás dispuesta a aprenderlo con él. O inevitablemente interferirás con lo que el Espíritu Santo querría que aprenda contigo. Wow. Bueno, esos son textos ligeros para leer porque son directivas personales. Pero entonces se encuentran ciertas frases que enseñan completamente y directamente al punto, ¿no? Por eso quisiera compartirles también, ¿no? Y tal vez superamos toda la historia y encontramos los M's en nuestro sueño. Porque hay suficientes M's y Elms, ¿no? María Juliana, María Juliana. Wow. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a dejarlo así por hoy y compartir una otra canción. Estamos bien, ¿sí? He compartido la última vez esta canción de la griega, la canción griega que he tocado en el evento Festival de Milagros de Alemania. ¿Hemos compartido la última vez? Es impresionante, ¿no? Sí, linda. Impresionante. Ok, vamos a escucharla también. Tenemos que ir a Grecia. Es Ave María. Impresionante. Uf, sí. Ave M. Ave M. Tengo que compartir. Gracias, muchas gracias. Gracias.